Otra noche que en casa no está Me testea que al trabajo más tarde se va Y yo que soy su nene sé que me va a llamar Porque busca afuera lo que en casa no le da Sola Estando con él él te hace sentir sola ¿Será que se lo olvidó como el amor? A una baby como tú no te valora Y te veo sola, sola, sola Estando con él él te hace sentir sola ¿Será que se lo olvidó como el amor? A una baby como tú no te valora Y te veo sola, sola Tú duermes con él pero sueñas conmigo Dile que yo solo soy tu amigo Es más si tú quieres yo le digo Y nos vamos a un lugar escondido Y tú eres quien quieres yo no te obligo Yo te hago lo que él nunca ha podido En sudadera o abrigo Con el caballo o el cocodrilo como te digo Ey! Tú te sientes sola aunque él te acompañe Y yo haré que te toques cuando te bañes Y con que no me conozcas me extrañes Ey! Ah! 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 Ah!